Cumbia Alexander 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 Muchachita orgullosa Dome tu calma Ay, ay, ay Cuando 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 Te vi partir Todo Cambio de mi El cielo Tornado en gris Tornado Que infeliz Alexander 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 Te quiero Te espero Y este es Tu grupo Si Cuando Te vi partir Todo Cambio de mi El cielo Tornado en gris Llorando Que infeliz Mi amor Regresa a mi Te ofrezco Ser muy feliz Todo Lo debo a ti Solo Soy para ti Te quiero Te quiero Te espero Te quiero Te espero Te espero Te espero Acaba con las dudas que me muero Aquí estoy Aquí estoy Esperando por tu amor Te quiero Te quiero Te quiero Te espero Te espero Tu sabes que mi amor porque es sincero Te quiero Te quiero Te espero Acaba con las dudas que me muero Aquí estoy Aquí estoy Esperando por tu amor Aquí estoy Esperando por tu amor Y como lo sientes Mi coche mamita Ay Escuchas a DJ Alexander San Perlix Siento morir de amargura Hoy quiero vivir un día más Hoy quiero que haya un rayo de parista Pero no un desprecio más Te quiero Y me arrepiento decirlo Pues quiero Que tu nunca me das Hasta un beso Tengo miedo a pedírtelo Sé que no me lo darás Por favor Vérmete ya Que ahora no Y me dices que no Ya no molestes más Por favor ahora no Trabajero y demás Comprende por favor Que no me hiciste más Ya te dije que no Y te alegro que no No, no, no No, no No, no No, no Más 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 Qué mala mi suerte, qué mala mi suerte, haberte conocido Qué mala mi suerte, qué mala mi suerte, qué mala mi suerte, jugaste conmigo Qué mala suerte, haberte conocido, jugaste conmigo, para estar con otro Qué mala suerte, haberte conocido, jugaste conmigo, para estar con otro Nunca estoy conmigo, para estar con otro Alec Sol Del Perú Para todo el mundo La cumbia sureña Dos hermanos besa Ya tú sabes Muchachita orgullosa, dame tu cariño para mí Ay chiquita orgullosa, porque contigo seré feliz Muchachita orgullosa, no te me hagas de rogar Ay chiquita orgullosa, deja tu orgullo y ven a mí Por tu boquita me enamoré, por tus caricias me enloquecí, y si tú no vienes yo moriré, solo contigo seré feliz Por tu boquita me enamoré, por tus caricias me enamoré, por tus caricias me enloquecí, y si tú no vienes yo moriré, solo contigo seré feliz Baila lo, búzalo, búzalo, con dos hermanos besa ¡Suscríbete al canal!